¡Madre mía! O sea, le doy a continuar y ya estamos continuando, yo flipo la verdad ¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain Así que bueno, ¿tenemos cassette para escuchar? Yo creo que no, la verdad Lo escuchamos todos prácticamente, fijaos, todo bien, todo correcto Bien, me gustaría jugar al multijugador, pero todavía no sé cómo se hace, la verdad Vamos a la lista de misiones principales, ya que estamos en un nuevo capítulo, en el capítulo 6 Donde duermen las abejas, y como dije, espero que no en mi oreja Así que nada, aceptamos la misión y... bueno, aquí mismo, peligro bajo Pues nada, ok, ok, nos vamos ya para allá Existen versiones más desarrolladas de las armas, ítem que tienes equipado ¿Te gustaría equiparlos ahora? Sí Sí, me gustaría Como veis, fijaos el camuflaje que tengo puesto, eh Mola bastante Y la musiquita esta, el tineninenen Eso es que me recuerda, como ya dije en anteriores capítulos A una película llamada La Ventana Secreta Es que, no sé, el toque ese me gusta mucho Armas principales Tenemos una nueva arma bastante buena O sea, una nueva no Teníamos esta, nivel 1 Pues ahora tenemos el nivel 2 Que como veis, mejora un poquillo, ¿no? Veis ahí la mejora significativa Tanto de mira como de cargador De cargador dual y, bueno, montura y tal En fin, tenemos eso puesto, equipado Tenemos el francotirador que ya me equipé hace tiempo Bueno, hace tiempo, no, en el capítulo anterior creo Armas secundarias Ojo, aquí tenemos el brazo biónico Que de momento está tal cual Que sirve para pegarle un buen porrazo a alguien Y la pistola, que ojo al dato La hemos mejorado de nivel 1 a nivel 2 ¿Qué es lo que hace? Pues significativamente mejorar el daño Muy poquito Pero sobre todo el alcance efectivo Fijaos el alcance Es mucho, mucho mejor Y bueno, pues también tiene linterna Por lo demás, pues nada más Empotrado, ranura opcional inferior Muy bien Y fijaos cómo cambia, ¿no? Sobre todo por lo de la linterna No me gusta, la verdad Pero bueno, en fin Luego, más cositas, más cositas Bueno, tenemos nuestro caballo Que ya visteis con su montura, ¿no? De guerra Preparado para batalla Y con un poco de defensa Apoyo Fijaos las armas de apoyo que he conseguido En el capítulo anterior estuve dudando Entre comprar granadas de humo y tal Y dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Pues creo que van a servir bastante bien Sobre todo para la infiltración, ¿no? Como es lógico Ya que si no hay tormenta de arena Pues tenemos granadas de humo Lo que no sé es si la gente Los contrarios se darán cuenta De que hay alguien que la ha utilizado Y entonces sospecharán Pero eso ya lo veremos Por otra parte Tenemos aquí un cargador Para tirar y hacer ruido En plan Far Cry Con lo de la piedrecita Y bueno Bengalas de suministro Granadas de bengala Que no sé muy bien por qué lo compré La verdad C4 Muy interesante Mejorado al nivel 2 Y la granada de manos Que está en el nivel 1 Porque no me hacen falta más Porque lo único que hace Es aumentar un poquito el daño Y es una tontería Para lo que hay que pagar Que son 80.000 Bien Ítems Ítems Tenemos la caja de cartón Lo típico No hemos mejorado nada Y tampoco podemos añadir más nada Así que Nada Eso está tal cual Herramienta Tenemos Hemos mejorado los binoculares El Hydroid Y el dispositivo Fulton Ahora con el dispositivo Podremos llevarnos Lo que viene siendo Ametralladoras Que estén encalladas en el suelo Pero que sean más o menos ligeras Y también Esto ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo del nombre Es como una ametralladora No es una ametralladora Es como un cañón Pero está Un obús ¿Vale? Prácticamente es como un obús ¿Vale? Que tiene otro nombre Porque un obús es mucho más grande Y pesado Pero bueno Ya me entendéis Creo El Hydroid También está mucho mejor Y los binoculares Pues geniales La verdad Me molan muchísimo Sobre todo esto Y esto es lo mejor Y quiero seguirlo Mejorando Sobre todo el dispositivo Fulton Ya que en la siguiente mejora Podremos llevarnos Pues coches Y cosas así ¿No? Y artillería más avanzada Así que genial Ya hemos visto El equipo que tenemos Vamos a seleccionar el compañero De momento solamente tenemos a uno Y el uniforme Como veis Solamente tenemos uno Podríamos mejorar el uniforme Pero de momento No disponemos de ello Por otra parte Seleccionar vehículo Nada de nada Hasta que pillemos un vehículo Para la base Supongo Y personaje Aquí veis Que tenemos Bueno pues He comprado distintos Camuflajes ¿No? Como veis Y los mejores Este es muy Muy bonito Muy bonito Fijaos ¿Eh? Aquí es bonito Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Para iniciar la misión Y sí Prácticamente ya está Así que nada Espero que os guste Y comenzamos Pues nada Episodio 6 ¿Dónde duermen las abejas? Y esto hace referencia A una Bueno A un arma Llamada Abeja ¿No? O miel O panal de abeja No, no recuerdo Abeja Algo así La nueva arma Del ejército Honey Bee Y esa arma Llevarnos al objetivo Estaría genial Buena suerte No la necesito Bueno, bueno Me la quedo Por si acaso ¿Vale? Y ya sabéis Cómo soy En fin Espero Espero Recuperar el sistema De armas Honey Bee Muy bien Sí señor Tarantantant Tarantantant Tarantant Tarantant En panini O sea Está en el quinto Está en el quinto pino ¿Eh? Señores Vale Lógicamente Nada Lógicamente Tenemos que ir hasta aquí Me cago en panini Va a ser un capítulo Largo ¿Eh? Creo yo O por lo menos Una misión larguilla Más de 20 minutos Puede ser Metal común Vale Vamos a ir primero aquí Luego iremos allí Etcétera A ver Ahí tenemos un campamento Con un señor Y no está hablando solo Vale Aquí tenemos a otro Y de momento No veo a nadie Lo que pasa Que esto baja Podríamos Vale Vamos a mirar Por aquí Que es lo que hay Madre mía Chaval Vale Aquí tenemos Para apagar las luces Lo cual sería Bastante interesante ¿No? Como medida de Infiltración Infiltración Como veis Escucha la musiquita Que está escuchando El soldadillo Escaneando Vale Hemos escaneado a ese Ni lo había visto Chaval Ojo Ojo ¿Eh? Utilizar el francotirador No estaría mal Y ahora Vale Este hay que salvarlo ¿Eh? Pero está bien protegido ¿Eh? Está bastante bien protegido Vamos a bajar del caballo Porque creo que es el momento De actuar Creo que no me mato O sea Si yo me tiro Me parece que no me mato Me parece O sea Digo en una Altitud elevada No ahora Lógicamente Allí arriba No tenemos a nadie Si, si tenemos a un señor El señor del foco Aparece de nuevo Bien Vale Ahí tenemos más cosas Que serían interesantes De llevar Vale Como sabréis Tengo un franco El cual Obviamente Nos servirá Y nos será De De utilidad El problema Es que llamaría La atención Puesto que No tengo El silenciador De momento Con un poquito más De poco cuidado Mejor dicho A ver Vamos a pillar Metal común Vale Que me dan 100 Siempre por caja Y ya está Y ya está Por ahí Supongo que tendremos Más cositas O no A lo mejor Hay diamante Pero bueno Vale Marcador borrado Y aquí es que No hay nadie Pues nada Subamos pues Están controlando Esa parte del puente Bastante Bastante Bien Vale No me puedo Tumbar Ahora sí Por ahí me caigo Vale Vale Se va No puedo Subir Ven para acá Compañero Lo estamos de momento Haciendo bastante bien Que no te dijeron nada Venga hombre Vale Preparado aquí Muy bien Ya está actualizado Y ahora Acabemos contigo Compañero Vale Me queda otro Que va a volver En brevas Vamos a enviarlo Y lo sacamos de aquí Vale Perfecto Tendro que cabe Perfecto No me ha gustado Pero bueno Vale Las luces de momento No las voy a apagar Porque no quiero Llamar la atención Porque todo el mundo Irá a colocar Las luces de nuevo Bueno Todo el mundo No sé Venga Afuera Y ahora Bueno Aquí que habrá Aquí habrá algo Hemos conseguido Nada ¿No? Vale Pues Bajemos pues Bueno También puedo bajar así A este lo voy a enviar Tampoco es necesario Que hable Ahora Y esto también Lo voy a enviar Ya de paso Chaval Estoy aquí Rapiñando todo ¿Eh? Madre mía Así que Venga Me la voy a jugar Vamos a Apagar La luz Y vamos a ver Que ocurre ¿No? Que por cierto Vale Que por cierto Aquí hay un muerto Y me lo voy a llevar Antes de nada Hasta luego Luca Adiós Vale Muerto Genial Pues nada Ahora somos mucho Me ha aparecido Ver a alguien Podemos ir por aquí Y podemos Ir por debajo Podemos ir Si pero no Quiero llegar A la otra base Ahí hay uno Que no se entera De nada Así que bien De momento Y por aquí No veo a nada A nadie Vamos Vale Hay alguien Que sospecha Porque me ha llegado A ver un poquete Y son problemas Está un poco atento La verdad Puf Vale De momento Todo el mundo Está muy Pero que muy Tranquilo Además les conviene Si no quieren morir Está mirando Demasiado Para acá Vale Ahora es el momento Que no mira El rastro De tierra Como que no lo notan Eso está bien Ese está todavía Atento ahí A lo suyo Eso está muy bien Las 6 de la mañana Está amaneciendo Por lo cual No es muy bueno Que digamos Ahí hay un señor Que no me mola nada Pero para donde va Tío A ese si que no me lo puedo cargar Vale Vale Ese está muy tranquilo Ahí Y ese está todavía Más tranquilo Vamos a aturdirlo De momento Porque me quiero Preocupar Por el otro No, 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 no Bueno Tú estás muerto Compañero Supongo que si se da la vuelta Se hará Vale Dime todo lo que sabes Chaval No me engañas Vale No sabe nada No sabe nada Muy bien Nos lo llevamos Del tirón Vale, vale, vale De momento Lo estamos haciendo Bastante bien Y ahí hay Alguien que viene Hay alguien que viene Por lo cual Debemos largarnos Con este señor Porque lo puede ver Y eso no mola Vale Está lejos todavía Y además se va a otra parte Así que está bien Aquí qué Podemos hacer algo Pues no De todas formas No lo haría Alimentar menor Y nada más Muy bien No, no, no Vale Ya tenemos diamante Ojo 10.000 Por diamante O sea Está bastante Bastante bien Y por aquí No veo a nadie Como veis Esto también Me lo podría llevar Lo que pasa Que ahora mismo No puedo Porque necesito Investigar un poquito Más de tecnología Así que todavía Me queda Este tío ¿Por qué ha empezado? Uh, mira Diamante Genial Vale Este es el diamante Que yo vi ¿No? Sí, correcto Debajo de la mesa ¿No? Bueno De la cama Ojo Ojo Pero vamos a ver ¿Cómo saben que estoy aquí? Vale Creo que es el momento De aturdirlo Vamos a ver Lo he hecho un poco mal Sí Lo reconozco Están apostado Están apostado aquí Vale Genial Y genial Vámonos Vale Supongo que ahora mismo LOL Ahí hay uno Vale Contigo Te voy a matar Chaval Porque no quiero Que despiertes Ven Ven pa' acá Campeón A ver Tú ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? O sea No sabe nada En serio Bueno Pues nada Fuera Ya ha pasado la tormentilla De arena Así que es el momento De llevárnoslo Vale Pues una vez hecho esto Ya podemos Proseguir Nuestro camino Que está en el quinto pino Todavía Vale Lo que aún así Me sigo quejando Y me seguiré quejando Hasta el final del juego Este Correr en el caballo Tío ¿Por qué no puede ser el E3? ¿Tronco? Vale Vamos a Ir por aquí Pillamos a Genho Estoy escuchando Vale 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 Ya decía yo Estoy escuchando aquí Un helicóptero Tío ¿De qué es? Si tuviese un bazooka Podría destruirlo ¿No? Vale Voy a marcarlo Simplemente Para tenerlo Mucho mejor Localizado Y no tengo ni idea De qué cojones Está haciendo Vale La he liado Como siempre Un poquito Ese tío Está Está secado Vale Vale Muerto Mierda Nos estamos quedando Sin silenciador Mierda Por detrás Tronco Aquí no había alguien Joder Joder tío Fíjate que te estaba apuntando Tranquilamente Vamos tranquilito Vamos tranquilito Muy bien A ver ¿Qué pasa contigo? Hay uno aquí Genial Vale Voy a Asesinarlo Lo siento Pero Ahí te quedas O sea Tendría que atravesar esto Vale Vale Hay una cohesilla Por aquí Genial De momento Estamos yendo por aquí Tenemos que llegar aquí Y tenemos que llegar aquí Y aquí Y a muchos sitios más Vale Muchos más soldados Vale Pero no hay nadie apostado Ostras Este sitio me suena Creo Ostras Chaval Este sitio Es que no me acuerdo el nombre Es súper famoso Que Bueno Salen películas como Indiana Jones La momia Creo que también llega a salir Seguro que alguien lo sabe Y me lo pone en los comentarios Vale No veo a nadie En el campamento ese Y voy a intentar No tirar Al que está arriba Simplemente Matar Eliminarlo Vale Uf ¿Dónde están los demás? Compañero Usted tiene que saberlo Joder No sabe nada Tío Bueno Pues nada A morir No sé Si lo estoy haciendo bien Lo de No sé Si debería hacerlo Así o no Pero bueno Mierda Mierda No quería hacer eso Joder No quería hacer eso Tío Vale Uno Trogi 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 Me voy a llevar esto Antes de nada Y prosigamos Con la Andanada Vale Voy a poner aquí C4 Si puedo Claro Que no tengo ni idea De cómo se hace Ni nada Vale Aquí hay muchísimas cosas Aquí abajo Fijaos Genial Más 100.000 Oh Vaya chiquilla ¿No? Madre mía ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Madre mía Chaval Vale Me mola Me mola Me mola Chaval Vale Vale Aquí lógicamente Tengo que cargármelos A todos Y esconderlo Tranquilo eh Tranquilo Compañero Compañero Vamos a ver Vamos a ver que me cuentas Apostados en las cercanías Altamente preparado aquí Muy bien Y te mato Lo siento Pero creo que es lo mejor Porque no sé lo que puedo tardar Vente para acá campeón Aquí creo que yo que estaría muy bien Para los que están hablando Son esos Para los que están hablando son esos Uff Necesito pillar un ángulo mejor Como por ejemplo este Tenemos Tío Empaca campeón A ver Vale No No me has dicho bastante Acá Mientras tanto Está aquí Tormidito Ven para acá A ver si tú sabes algo Vale Está apostado aquí Ya lo sabemos Hasta luego Perfecto Y perfecto Muy bien Esto sí que es una misión De sigilo Las seis de la tarde Está atardeciendo ya Está atardeciendo ya Y por aquí parece Que hay gente Vente 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 Aquí te queda A ver Más cositas Vale Vale ya Ya saben Más cositas Así que nada Fuera Muchas gracias Campeón Y los que yo estoy buscando Están un poco más lejos Vale Uno se va por ahí Vale 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 En realidad No haría ni falta Tío Venga ya te he dado Chaval Te he dado Te he dado tío Ya no tengo silenciador Joder Honeybee Si esta es Vale Vale No tengo nada 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 Pues estoy por probar La honeybee ¿No? Creo que debería incluso probarla Sería un feo ¿No? Vale Me ha dado error ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uh Chaval Vale Creía que era por el error De Joder No jodas No jodas No jodas Ahora van a venir Los notas Estos extraños Creo que estoy alucinando Creo que estoy alucinando Creo que estoy alucinando A ver Quien veo ahora Creo que va a ser Una alucinación Fijaos Aquí está La niña Me va a hablar O algo Un besito Joder Eh Una mano De tierra Cojones Tío ¿Qué cojones? ¿Y ahora dónde estoy? ¿Estoy atado o algo? Eh ¿Qué con? ¿Tengo algo clavado en el cuerpo? No, no ¿O qué ha pasado? No, vale, vale No tengo nada clavado Nada clavado Aunque en la posición que estoy No mola nada Y como cojones Es la mano, tío ¿Me va a estampar Con un tren en el suelo ¿O qué? Oh Ojo 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 Tienes bien restado, Big Boss. Mi, mi, cómo has cambiado. ¿Te became a demon for such little weapons as that? Well, I'm sure you'll see the bigger picture, eventually. Extra, tiene una mascara, es el zorro. Joder, que cojones? Bueno, tú te crees que voy a morir, pero... Esperemos que no. Bueno, he caído de pie, eh, sin que nada. Era enorme, pues... ¿A cuál te refieres, a mi pene o a la cosa...? Joder. Vale, no, no es... Creía que era una mano de piedra, pero no es de piedra, es de metal, es un... Es como el... Es como un Metal Gear, vamos. Lol. Recordad que Miller me dijo que huyera. Y a cada nota que mata estos fantasmas, o como se llamen, los convierten o no, no lo sé. Eso sí, son todos cálidos, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, los convierten, los convierten. Este es el 02, este me tiene manía. Este ya lo vimos. Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Me dijeron que había que huir, pues yo huyo. Me podía haber enfrentado, me encantaría. ¿Dentro qué cabe? Lol, 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 lol. Me cago en todo, pero vamos a ver, qué tramposos, tío. Se ponen ahí delante y me matan. Qué asco. Agáchate, compañero. Ahí está. Toma, chaval, muérete. Cojones. No le ha hecho nada. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde está nuestro caballito? Caballito. No me abandones. Vámonos. Ahora sí. Ahora sí. Dale el cuadrado. Pero... Compañero. Dale el cuadrado. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Hacemos de todo. Vale, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Joder, corre. Ya está, ¿no? La misión está cerrada. Parece que están desaparecidos. ¡Wow! Supongo que el helicóptero requerido. Su madre, chaval, ¿qué cojones? ¿A qué estoy jugando, tío? Pues nada, nosotros prosigamos nuestro objetivo, que es llegar al helicóptero y largarnos de aquí. Que, por cierto, supuestamente había más gente ahí, había un científico o algo, ¿no? No un científico, pero sí un militar importante, no lo sé, no recuerdo. ¡Wow! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Qué misión saca, eh! Tengo un calor. ¡Qué flipo! ¡Qué flipo! Venga, pues nada, misión cumplida. Y... Y... Y a ver cómo lo hemos hecho. Yo creo que tampoco lo he hecho tan mal. O sea, nadie me ha visto. Prácticamente, ¿no? El que me ha visto lo he matado. Y no han sonado las alarmas. No creo. Big Keeper. Pues muy bien. Te haría esto de 5, por lo que no habré conseguido todo el dinero. Pero porque seguramente es imposible. O sea, la mitad de ellas no sé cómo hay que... Qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, obviamente, a lo mejor había alguna misión que era rango B. Y ojo, Doberman. Mucho, mucho mejor, eh. Mucho, mucho mejor. Total, 45.000 y... Tengo de dinero... No tengo ni idea. ¿Cuánto tengo dinero? 65.000, ¿no? Supongo, sí. Creo que 65.000. A ver, más... Total, 370 y tanto, tal, tal... Bueno, pues nada, tengo 331.000. Perfecto. Claro, todos los... Todos los diamantes que he conseguido, que serán como 100.000, por ejemplo, ¿no? A lo mejor he conseguido 10. ¿Qué es? Heroísmo actual, 7.000 y pico. Y Starrym, que lo pasa un poquillo, ¿no? Y esa cosa es gigante. Cipher. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué Afganistán? Como sabía, Afganistán se estaba haciendo con esa arma que es para derribar el helicóptero, ya que sus armas que tiene, pues prácticamente son muy inferiores y casi no le hacen daño a los helicópteros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso es lo que estamos aquí para descubrir. Sí, claro. Si realmente necesitamos saber, la verdad se revelará. ¿Qué quiere decir? Informe. Genial. Genial. Oh, qué interesante. Amigo. Vale, o sea que tengo que reasignarlos. Fijaos todos los que hay. Así que genial. Y genial. Muy bien. Uy, más. Ah, saco Paco. Jeje. Perfecto. La verdad es que ha estado muy guapa, ¿eh? Puedo usar los binoculares, manteniendo, bla, bla, bla. Lo sabemos. Reanudamos. Y Norte de Kabul, Afganistán. Centro de comando aéreo. Lista de misiones secundaria actualizada y nuevas misiones también. Ojo, por cierto, estamos todavía en el 5%. Y en el capítulo anterior lo dejamos en el 5%. Yo no digo nada, ¿eh? Lo digo todo. Muy bien, pues estamos llegando, ojo al dato, que es escena de vídeo. Por lo tanto, todavía no ha terminado el capítulo. Y ahí vemos a Ocelot. Estarán todos pre... Eh, eh, eh. Ah, vale. Están practicando. Ostras, chaval, creía que había... Mira a este, chaval negro. El negro es más guay. Muy mal. Muy mal. Se te encasquilla. Da en un remolver. Ja. Parecen los típicos novatillos, ¿eh? Los típicos novatillos que luego salvan el mundo. No. 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 lo han llamado aquí, ¿no? El doctor bueno, doctor no muerte o algo así, ¿no? El tío este que parece que está muerto, que es una calavera así que nada, ya sabremos un poquito más de él en el capítulo siguiente, pues ya sabéis haremos una nueva misión llamada llamada, llamada, llamada llamada, llamada, latón rojo que ahí os podéis informar un poquillo, y bueno bastante interesante, como ya he dicho yo anteriormente, mejoraré esto o lo intentaré, sacar tiempo y demás, y nada más espero que os haya gustado, como siempre y hasta más ver adiós